Hola, mi nombre es Ricardo Moseca, estoy en el curso de computación en el CEPRO TACNA, recibo las clases teóricas prácticas de manera didáctica, uno aprende y es muy importante que se da la tecnología, considero que otra persona debe adecuarse con afinidad adecuada, es una iniciativa, felicito a las personas que han dado este programa, porque nos facilita, nos pone más al fin, más dinámico, nosotros nos tenemos que actualizar, porque si no, nos quedamos en la carretera. Muy amable, gracias. Buenos días, nos regresamos a la Bielismán, y esto ha sido una maravillosa experiencia porque también es un comportamiento que tanto quería, no para encargar a otros, y contenta también por la enseñanza de los profesores que hay en este estado. Mi nombre es Diana Milla, realmente es una cosa que me ha llamado mucho la atención desde mucho antes, y a la vez presentar esta oportunidad, no lo he pensado dos veces y lo estoy aprovechando. Y me siento muy satisfecha, porque ya he logrado como que se ha dado unas tremas. Ay, la profesora es maravillosa, porque no, tiene mucha paciencia para empezar, tiene paciencia que está tan muestro, es muy 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 difícil hablarme, ¿eh? Es Rosario Bazzanari. Es decir, necesito actualizarme, es una forma de que a esta edad necesitamos nosotros estar preparados, ¿no? Es un incentivo para nuestra edad, no estar ocupada en algo, porque no podemos quedarnos de espacio, ¿no? Yo soy el presidente Valdivia Oliver, siento contenta con el profesor, tiene mucha paciencia, tiene metodología, he aprendido muchas cosas, contenta con el grupo también humano que estamos en esta aula, comiendo a muchas personas, sobre todo si son mayores que yo, porque eso podemos hacer, actualizarnos y comenzar a vivir una vida de mayor calidad. Buenas tardes, soy María Porchada Espinosa, de Mendoza. Yo vengo porque me da, me gusta tener un emprendimiento, no nunca deja de aprender. Yo creo que dejamos de aprender cuando ya no existimos. Todo es aprendizaje en todo tiempo de la vida.